Hace 20 millones de años, uno de los grupos más curiosos e incomprendidos de mamíferos acuáticos habitó varias zonas costeras del Pacífico. Quédate con nosotros para descubrir a los desmostilios. Hola, bienvenido a Paleomanía. Clasificamos en el orden desmostilia a un grupo de mamíferos acuáticos que vivieron durante prácticamente todo el oligoceno y mioceno, hace entre 30 y 7 millones de años. Estos mamíferos se clasifican a su vez dentro de Afroteria, que es uno de los dos grandes grupos en los que se dividen los mamíferos placentarios o euterios. En el otro grupo encontramos prácticamente a todos los mamíferos placentarios que conocemos, desde cetáceos, quirópteros, carnívoros, senartros, hasta nosotros mismos. Pero, entonces, ¿qué mamíferos quedan en Afroteria? Pues en Afroteria incluimos a los proboscideos, que son elefantes y sus parientes, sirenios, que son manatíes y dugongos, y otros grupos menos conocidos como los topos dorados, los tenrex y los damanes. Pero en Afroteria también se incluyen dos grandes órdenes de mamíferos ya extintos y que sin duda están entre los más enigmáticos. En Britópoda, donde uno de los pocos géneros y el más conocido es el misterioso Arsinoiterium, y Desmostilia. Bien, ahora que ya sabemos cómo se clasifican los Desmostilios, examinémoslos más a fondo. Aunque estos animales puedan parecer similares a los hipopótamos, lo cierto es que los Desmostilios estaban mucho más adaptados a un modo de vida acuático. Sus narinas estaban posicionadas bastante alto en su cabeza, algo muy útil para mamíferos acuáticos a la hora de salir a la superficie a respirar. Sus extremidades tenían varios huesos fusionados, lo cual les habría permitido producir empuje de un modo más eficiente, pero les habría hecho andar de un modo bastante torpe en tierra firme. Diversos análisis de isótopos han llegado a la conclusión de que estos animales vivieron en ecosistemas acuáticos cercanos al litoral, como estuarios o aguas someras. Algunos géneros, como Desmostilus, parece que fueron nadadores activos, llevando probablemente un modo de vida similar al de los piníperos, tal y como nos sugieren diversos estudios anatómicos e histológicos. Otros géneros, como Paleoparadoxia, posiblemente se hundiesen en el agua para caminar por el fondo, alimentándose de macroalgas, como por ejemplo el kelp, que arrancarían con su curiosa dentición. Los huesos de Paleoparadoxia y otros géneros similares tuvieron diversas adaptaciones para conseguir una densidad corporal mayor que la del agua y poder hundirse, desarrollando algunos huesos más compactos, lo que se denomina osteosclerosis, o más compactos y además con un mayor volumen, algo que se denomina Pachyosteosclerosis. Estos animales merodearían por las praderas marinas, teniendo un nicho ecológico similar al de dugongos y manatíes. Posiblemente los primeros desmostilios se expandiesen por los litorales del Pacífico, ya que hoy en día los encontramos en lugares como Japón, la costa oeste de Estados Unidos o las Islas Aleutianas. Y esto ha resultado ser un poco problemático, ya que de ser así, los desmostilios serían prácticamente los únicos afroterios que no se originaron en África o cerca de África, lo cual ha llegado a sugerir en algunos momentos su inclusión en otros grupos de mamíferos placentarios. A finales del Mioceno encontramos a algunos desmostilios muy especializados, como Neoparadoxia, y otros como Desmostilus aparecen en sedimentos asociados a antiguas aguas salobres e incluso dulces. Es posible que en respuesta a la creciente competencia de unos de sus parientes, los Sirenios, algunos desmostilios fuesen poco a poco expulsados de las aguas litorales tierra adentro o forzados a especializarse para poder competir con ellos. Asociar la extinción de los desmostilios únicamente a este factor sería algo muy arriesgado, pero sí que es verdad que durante el final del Mioceno, la diversidad de Sirenios, es decir, Dugongos, Manatíes y sus parientes, estaba creciendo, y esta se disparó en cuanto los desmostilios desaparecieron del registro fósil hace unos 7 millones de años. Como siempre, os dejo un pequeño esquema con los puntos más importantes de este vídeo. Dadle a me gusta si os gustó y suscribíos para no perderos nada del apasionante mundo de la prehistoria. ¡Hasta pronto!